El programa más grande de la televisión en México, Enamorándonos, no deja de sorprender al mundo entero y en esta ocasión fue el turno de la participante Michelle de robar cámara, todo eso al mostrarse muy sensual en un vídeo en su propia casa. Todo comenzó cuando la página de Facebook, Chismes Enamorándonos VIP, lanzó un vídeo en el cual había declarado que la concursante Michelle mostró su ropa interior de color naranja. Así mismo, en el vídeo, la joven aprovechó el momento para mostrar un poco de su vida, desde su campaña de adopción de mascotas, hasta su gran habilidad con el piano, donde por supuesto enseñó más de la cuenta. En el vídeo se lograba apreciar su ropa interior de tono naranja, que dejó sin habla a los fanáticos, otros, quienes no dudaron en halagarla ni un solo momento. Algunos de los usuarios enviaron mensajes de saludo a la joven, deseándole lo mejor, mientras que otros iban encaminados a estigmatizar su figura, declarando que daba una mala imagen a la joven ante las cámaras. Los usuarios plasmaron sobre el picante vídeo. Al final, el vídeo logró alcanzar las 83.000 reproducciones en cuestión de horas en la red social Facebook. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!